muy buenas amigos culés qué tal estamos vaya por delante que no soy el único que piensa que sergio busquets es el mejor pivote de la historia de españa sino también uno de los mejores de la historia del fútbol recientemente anunció su retirada de la selección española y a día de hoy no se sabe si va a continuar en el barcelona o va a ir a otro club el próximo verano pues bien atención noticia de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que sergio busquets ya tiene decidido su futuro nuestro capi sergio busquets va a jugar la próxima temporada en el inter de miami xavi ya conoce la decisión de sergio busquets incluso ya le está buscando sustituto en este próximo mercado invernal es decir en el próximo mes de enero esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo